El temita de hoy día, como tú lo puedes ver, es introducción en las TICs. Pero profesor, esto yo creo que ya lo vimos. Chicos, yo más allá de decirles que estas herramientas las hemos visto como tal, de manera quizás específica, ahora vamos a aprender conceptos generales. Y mira, no solamente te voy a dar ejemplos, te voy a dar fundamentos, o sea, desde lo básico, para que lo entiendas. Para que puedas de una manera ver cómo es que estas TICs se componen. Así como el cuerpo humano tiene órganos, tiene células, tiene moléculas, acá también. Acá también, chicos, es importante que puedas entender esto. Bueno, chicos, sin más preámbulo, comenzamos. Pero antes de comenzar de llano con el tema, vamos a acá leer una frasecita. Es una frasecita que la verdad me gustó mucho a mí en lo personal. Y quiero compartírselas a cada uno de ustedes. Chicos, mira, la frase dice lo siguiente. Los grandes trabajos no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Eso nos dice nuestro amigo Ben Johnson, un estadounidense, chicos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Mira, lo siguiente, chicos. Chicos, cuando tú tienes una carga pesada, cuando tú tienes un trabajo pesado, cuando tú tienes una meta que requiere mucho esfuerzo, ¿qué haces tú? Trabajas en el día a día. O bueno, se supone que deberías hacer eso, ¿no? Y listo, chicos. Acá te dicen, no son hechos por la fuerza. O sea, ahorita tú puedes tener una motivación muy buena. Ahorita tú puedes tener una destreza bastante característica de ti, ¿no? Pero esto es algo gradual, ¿no? Que se va a lograr con la perseverancia, con el esmero del día a día, chicos. Así que no te olvides, chicos. Esta frasecita a mí por lo menos me marcó y vengo a ponértela, ¿no? Porque de hecho es interesante, chicos. No hay mejor herramienta que la perseverancia misma. Ahora sí, chicos, comenzamos. Comenzamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta, chicos. ¿Qué observas aquí? A ver, tú que eres curioso. A ver, que tú te interesas. Yo sé que eres una persona que estás aquí porque has dicho, ¿no? Profesor, lo has dicho así, ¿no? En tu mente. Ha pasado el link. Ya. Voy a entrar y voy a aprender, de verdad. Pero para aprender, chicos, les fomenté que participen. Ya. Chicos, ¿qué observas aquí? ¿Qué visualizas aquí, chicos? A ver, dígame, por el chat, por el chat. ¿Qué observas aquí? Sí, chicos, no se preocupen. Sin miedo, sin miedo a equivocarse. Sin miedo a equivocarse. O bueno, sin miedo de algún otro modo a decir, ah, no, profesor, tengo que acertarlo sí o sí. No, chicos. En la equivocación está el real aprendizaje. A ver, dímelo, dímelo, chicos. ¿Qué observas aquí? Acá hay dos imágenes. ¿Me puedes decir en la primera imagen y también de la segunda imagen? De lo que ves. ¿Qué ves aquí, chicos? En sí, ¿qué estás viendo? A ver, por el chat, chicos. Por el chat. Participación, chicos. Participación. Buenas noches con todos los que se van conectando. A ver, la primera imagen. Ya, sí, podríamos decir que es un logro. A ver, ¿qué nos dice May también? No aparece. Sí, sí aparece, chicos. Solamente que a veces el internet está un poco lento en algunas zonas, en alguna provincia del Perú. Y esto hace que tú lo veas tiempo después o que lo veas de una manera lenta, chicos. A ver, ¿qué observan aquí, qué observan aquí? Ya, logotipo nos dice, un logro. Ya, chicos, chicos, miren. Para la primera imagen, para la primera imagen, chicos, esto vendría a ser, como su compañero lo dijo, ¿no? Una meta, un logro profesional. Chicos, este es un certificado de Cisco. Tú sabías, chicos, que esto lo puede portar un profesional ya con experiencia en su currículum vitae o un profesional que se ha desempeñado en lo que viene a ser la empresa Cisco. Pero, profesor, ¿qué es la empresa Cisco? Profe, no, profe, estoy volando, profesor. Chicos, Cisco viene a ser una empresa que enseña TICS, que enseña redes, que enseña fundamentos del hardware, fundamentos del software. Profesor, ¿qué es hardware y software? También, también te lo expliqué en una clase anterior, ¿sí o no? Yo te dije, ¿qué? ¿Qué me dijo, profesor? Te dije que hardware es la parte que, a ver, un tamborcito puesto, puedes tocar. Y el software, ¿qué es? La parte intangible, la parte que no se puede tocar. Por ejemplo, los programas de tu computadora. Puedes interactuar, mas no puedes tocar. Y justamente de esto tratan las famosísimas TICS, las famosísimas tecnologías de la información y comunicación, chicos. Y es por eso, mira, mira, acá en esta primera imagen, acá en esta primera imagen, chicos, tú ves un insignia CCNA, que quiere decir que esta persona ha acreditado un certificado, o bueno, un insignia como tal de Cisco, pero que es muy bueno en redes, que es capacitado para poder manejar este tipo de sistema de telecomunicaciones a nivel mundial. O sea, esto te va prácticamente subir tu estatus a nivel profesional, chicos. Así que, de alguna manera, chicos, no te olvides de esto. Sí, chicos, a veces creo que se está viendo un poquito borroso, un poquito borroso, pero se va a corregir, se va a corregir. No te preocupes, chicos, no te preocupes. Ahora, mire, en la segunda, en la segunda, chicos, te voy a leerlo, lo voy a leer. Ya que se está viendo un poco borroso, lo voy a leer. Es el titular de un periódico, pero adivina, adivina, chicos. Este titular dice lo siguiente, Apple y Alphabet a la cabeza del top 30 mundial. Uy, top. ¿Qué entiendes por top? Que está entre el ranking de las mejores empresas. Eso quiere decir top, chicos. Entonces, las TICs hacen que una empresa pueda tener una relevancia en cuanto a nivel, a niveles de competitividad, chicos. Y ahora, profe, ¿qué me estás queriendo decir con esto, mi querido profesor? Mira, lo siguiente, chicos, lo siguiente. Una empresa va a depender mucho, o el éxito de una empresa va a depender mucho de las TICs que implementen la misma. Claro, ¿qué pasaría si una empresa no implementa TICs? ¿Qué pasaría, chicos? A ver, les digo, ¿qué pasaría si no existirían las TICs en Sane? ¿Qué pasaría? ¿Podríamos llevar la clase de ahorita? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Qué dicen, chicos? A ver, ¿qué dicen? Son más de 145 guerreros. 145 futuros profesionales. Claro, Enelda nos dice que no. A ver, otra persona. Claro, chicos, no. No, no, chicos, porque mira, ahorita la herramienta con la cual estamos conectados se llama Google Meet. Y Google Meet es una TIC, es una TIC y adivina, 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 adivinen, chicos. Chicos, la implementación de las TICs hace que, de algún otro modo, nosotros podamos llevar con, de manera óptima, nuestra clase del día de hoy. O sea, aparte de Google Meet, ojo, chicos, hay otras herramientas detrás. ¿Hay algo detrás, sí o no? Claro, por ejemplo, el mismo Google, la que desarrolló lo que viene a ser estas herramientas, ¿no? Google Drive, el Gmail, que con el Gmail algunos están entrando acá, a la clase. Están iniciando directamente y, bueno, ya están aquí, ¿no? Presentes. Claro. Y, además, el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, sin el WhatsApp no hubieras podido entrar a esta reunión, chicos, sin el WhatsApp. A ver. Chicos, ¿qué pasó? Está, está, el audio está mal. A ver, me confirma, chicos. Se me escucha, se me escucha. Se me escucha. A ver, a ver. A ver, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el audio? Sí, se me escucha, ¿no? Ya, perfecto. Gracias, gracias, chicos. Gracias, gracias. Parecía, parecía. No, chicos, este, estoy, este, estoy con la garganta, ¿no? Debe ser por eso, debe ser por eso, chicos. Debe ser por eso. No puedo hablar fuerte, ¿no? Si no, si hablo muy fuerte, chicos, me rompo las cuerdas vocales, ¿no? Y, bueno, ya saben, puedo terminar en un final inhóspito, ¿no? Y no, no, no queremos que pase eso. Claro, claro. No, 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 no. No, yo no, yo no, yo no tomo, chicos, yo no tomo. Yo tomo buenas decisiones nomás. Yo tomo buenas decisiones. Yo no tomo, no tomo bebidas alcohólicas, chicos, ¿no? Ahí, ahí veo ahí comentarios medio, medio así libres, muy libres. Ya, chicos, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. Chicos, se me escucha, ¿no? Se me escucha ya aclarando, aclarando todo esto. Aclarando todo esto, chicos, ya. Continuamos, continuamos ya. Ya, listo. Chicos, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. A nuestra siguiente diapositiva. Pero, chicos, esto es de manera de observación. Bueno, simplemente, tú sabes que el mundo de hoy día se basa en la era digital. Si se basa en la era digital, chicos, nosotros somos nativos digitales. Estamos interactuando en diferentes ecosistemas digitales. Pero, a ver, dime. Oye, oye, mira, mira. Mi querido campeón, mi querido futuro cachimbo del Perú. Dime, ¿qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? A ver, ¿alguien reconoce este programita? ¿Alguien a ver? ¿Alguien a ver? Quizás no le suene esa programita. ¿No lo ve? ¿No lo ve, chicos? ¿Alguien a ver? A ver, necesito, solamente necesito una persona. Puede ser que alguien lo haya visto, chicos. Puede ser. Bien estar relacionado con el mundo de la ingeniería civil. A ver, chicos. A ver. Vamos. Claro. Ya, bueno. Ya, miren, miren, ya. AutoCAD. Bien, bien, chicos. Se llama AutoCAD como tal. No voy a hacer profundización del programa como tal. Ya sabemos que nos ayuda a hacer planos. Ya sabemos que nos ayuda a visualizar gráficos tridimensionales y a ser modelados más avanzados. Pero más allá quiero que sepas de lo siguiente. Chicos, AutoCAD es una TIC por el hecho de ser un software que se aplica a una rama diversa. Del mundo profesional. O sea, profesor. ¿Qué me quiere decir con esto, chicos? Que hay TICs para todos. Claro. Hay TICs para todo. Por ejemplo. Para ingeniería está AutoCAD. Para ingeniería civil está AutoCAD. Para lo que viene a ser arquitectura. Existen otros como SketchUp. Existen otros como, bueno. Para software que modelan, ¿no? A nivel 3D. Para ingeniería y sistemas también hay codificadores. También hay varios programitas. Por ejemplo. Las mismas herramientas de Word, Excel, PowerPoint. Que pertenecen a Office. También son TICs. Chicos, ya. Y en la segunda imagen. En la segunda imagen. Mira, aquí está el cocodrilo. Acá hay un cocodrilo. Qué chévere, profesor. Qué chévere. Un poco infantil la interfaz, profesor. Pero dime. ¿Cómo se llama esta herramienta? ¿Cómo se llama esta TIC, chicos? ¿Cómo se llama esta TIC? A ver. ¿Alguien sabe? ¿Alguien? A ver. ¿Alguien, alguien? Vamos, vamos. Incluso creo que aquí está, chicos. En la parte de este. Acá de arriba. Pero dime. ¿Cómo se llama esta TIC? Quizás lo hayas visto. Lo hayas visto. Lo hayas escuchado. ¿Cómo se llama? Ya no es AutoCAD, chicos. O sea, ojo. Ya no es AutoCAD. Ahí. Veo en comentarios. Veo. Los leo. Los leo. Los leo. Siempre leyendo sus comentarios. Ahora, ya muy bien. Muy bien este. Mi estimado Jan. Mi estimado Jan Carlos está en lo correcto. Se llama Scratch. Y, profesor, ¿para qué sirve Scratch, chicos? Para que una imagen lo puedas dar movimiento mediante la lógica de algoritmos. Simplemente eso. Profesor, algoritmos. Uy, profesor. ¿Qué tema tan bonito, profesor? ¿Qué palabra tan bonita? Algoritmos. Chicos, algoritmos viene a ser una secuencia. Una secuencia o procedimientos para poder ejecutar una tarea o un programa en específico. Eso se define en el mundo de la computación. Ese es un algoritmo. El algoritmo necesita más cosas, ¿no? El algoritmo vendría a ser más o menos como nosotros, ¿no? Ya de más chicos, ¿no? De infantes o de bebés. Entonces, ahora nosotros somos ya, algunos quizás estemos ya en una etapa de madurez en cuanto a lo que viene a ser las edades, ¿no? Mientras más avanzando, va más avanzando el tiempo, uno se va a dar cuenta que básicamente ya crece, ya madura, ya tiene otros conceptos de la vida, ¿no? Claro, Scratch prácticamente, o un algoritmo, viene a ser algo muy básico, ¿no? De un programa. Cuando va pasando, se podría decir, va evolucionando, se va a convertir en un programa más potente. Ese es un algoritmo, claro. Este es Scratch, chicos. No te olvides. Soy ejemplito más que todo. Existen mastic, obviamente. Existen millones de tics, chicos. Hoy en día existen millones. Ahora. Chicos, bueno, explicaría esta diapositiva, pero bueno, me voy a saltear el orden. Vamos a volver a esta diapositiva normalmente, pero antes vamos a entender y vamos a desglosar, vamos a separar. Va a separar, claro, sí, chicos, voy a separar, pero voy a separar estas palabritas que ves aquí. Chicos, miren, las tics, ¿t de qué? T de tecnología. ¿Y de qué? Y de información. ¿Sé de qué? ¿De comunicación? ¿Profesor, el curso de comunicación? No, no, no. No, chicos, no es el curso de comunicación. Es una palabra general. Pero antes, chicos, vamos a pasar aquí a la tecnología. A la tecnología, mira. Chicos, ¿cómo definimos nosotros tecnología? Ah, profe, acá, profesor, acá voy a leer, profesor. Ya, vamos a leer, chicos. Pueden leer, chicos. Y leer es muy bueno. De hecho, deberíamos hacerlo diario. Pero lo importante es también saber entender. Saber entender lo que lees. O sea, ahí entra un paso fundamental en la lectura que es la comprensión lectora. Así que, chicos, yo voy a resumirlo de esta manera o de esta forma. Chicos, la tecnología viene a ser cuando la ciencia y cuando la técnica se interceptan entre sí para poder crear estos dispositivos tecnológicos. Ojo, chicos, acá que te hablo. Es la aplicación coordinada del conjunto de conocimientos. ¿Y qué es eso? Ciencia, mira. Tú lo ves aquí. Ciencia. Y habilidades, técnica. O sea, de lo que tú eres capaz de hacerlo. O sea, la tecnología es lo que tienes como medio para poder hacer productos tecnológicos. No te olvides. Es como que, mira. A lo largo de nuestra historia ha habido grandes personajes. Tenemos a Leonardo da Vinci. Tenemos a Albert Einstein. Tenemos a Isaac Newton. Que nos han dejado descubrimientos impresionantes. Como la ley de gravedad. Como la ley de la relatividad. Como las fórmulas matemáticas. Eso es lo que odias, ¿no? Profesor, me decían. Yo odio las matemáticas. Pero, chicos. De verdad. Tienen una gran utilidad hoy en día las matemáticas. Que, de verdad. A veces nosotros no. Chicos, no se ve. No se ve, chicos. A ver. Me confirman. Chicos, ¿se ve o no se ve? A ver. ¿Se ve o no se ve, chicos? A ver. A ver. Por el chat. Por el chat. Sí se ve. Ya. Chicos. Voy a. A ver. Vamos a bajar el. Vamos a bajar el brillo, ¿verdad? Porque creo que está muy brilloso, ¿no? Profesor, brilla más que el sol, dice. Esto. Esto, profe. Esto. Esto. Esto brilla más que el futuro de mi amigo que no estudia. Dicen otros, ¿no? Uy. Cuidado, chicos. O sea, cuidado. Declaraciones fuertes. Declaraciones fuertes, chicos. No, no. No hay que motivarlo. Más amigo que no estudia, hay que motivarlo. Hay que aconsejarlo. Bueno, chicos. Ya. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ya. Chicos. Ahora sí se ve mejor, ¿no? Ahora sí se ve mejor. A ver. Confírmame. Confírmame. Ahora sí. Ya. Ahí está. Ya. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí se ve, chicos. Gracias. Muchas gracias, chicos. De verdad. Hay un dilema de una radio, ¿no? Yo me hago ajeno ahora a ese dilema. Tu opinión importa. Su opinión, chicos, de cada uno importa. Ya. Ahora. Ahora sí se ve, chicos. Ya. Perfecto. Ya. Miren. Chicos. Primer pilar. Tecnología. Es cuando las habilidades de nosotros, con los conocimientos que sabemos, que se denotan como ciencia, se intersectan para poder crear diferentes dispositivos tecnológicos o también diferentes productos tecnológicos, entendiéndose estos por hardware y software. Ahora, mira. Información. Información, chicos. La información netamente vendría a ser una serie de datos que poseen significado. Ojo, que se puede organizar. Esta información, chicos, debe ser verídica. Debe ser sistematizada. Debe ser también puntual en ciertos casos. ¿Para qué? Para que pueda ir en un sistema de información. Ojo. Sistema, entiéndase, chicos. ¿Qué es un sistema? Nosotros estamos acostumbrados a oír la palabra sistema cuando llevamos el curso de ciencia y tecnología, ¿no? Claro. Sistema respiratorio, sistema óseo, sistema circular, sistema linfático, sistema inmunológico, etcétera. O sea, chicos, pero lo podemos entender de esta manera. Sistema vende a ser la agrupación de elementos que hacen que funcione, que hacen que cumpla un fin determinado. Y esta información, chicos, es una serie acá. Es una serie de datos que poseen un significado que organiza el pensamiento. Pero, chicos, acá más allá de seres vivos en el mundo tecnológico es de los seres humanos. Porque ¿quién crea las máquinas? El humano. Y acá una pregunta bonita, chicos. Yo estaba reflexionando, justamente, ¿tú cuál crees que sea más potente? ¿Tú cuál crees que sea más potente, chicos? ¿Un humano o una máquina? ¿O depende? ¿Qué me dicen? A ver. ¿El humano o la máquina o depende? ¿Cuál puede ser? El humano, me dice Juan. A ver, claro. John Eli me dice depende. ¿Roberto un humano? Depende, depende. El humano. Ya. Chicos, en realidad, para la mayoría de casos, obviamente, el ser humano. Pero para otros casos, podríamos decir que la máquina también tiene potencia. Claro, porque no tendría sentido que los humanos creen máquinas para no utilizarlas. Por ejemplo, en el mundo de la ingeniería civil, retomando, ¿para qué utilizan las maquinarias? Para levantar concreto, para levantar piedras, para poder derribar una pared en específico. Claro, en fuerza bruta, obviamente, la máquina. En cálculos matemáticos, obviamente, la máquina. A ver si yo te digo ahorita 3.550.000 por 12.577. Obviamente, la máquina rápido lo va a poder hacer. Pero en la mayoría de casos, chicos, el ser humano. En la mayoría de casos, el ser humano. Claro, chicos, lo hizo el humano. Lo hizo el humano. La máquina existe gracias al humano. Pero ten en cuenta que la máquina va a... El ser humano lo hace porque es consciente de que va a tener más potencia a nivel de realizar tareas en específico. Así que no te olvides de eso, chicos. Así que no te olvides de eso, mira. Y acá tenemos el tercer pilar que vendría a ser la comunicación. Mira, acá. Quizás de alguno nuestro curso favorito, ¿no? Comunicación. Pero no se va a entender por curso, chicos. Acá se va a entender por... ¿Qué es comunicar, chicos? Yo te hablé en una capacitación pasada, me recuerdo, de lo que es comunicar. Por ejemplo, ¿no? Ahí me decían, ¿no? Ahí me decían. Profesor, yo acabé esa relación de tiempo porque no habría muy buena comunicación. De verdad. No había muy buena comunicación. Ya, ¿qué faltó? ¿Qué faltó, chicos? ¿Qué es comunicar? ¿Qué comunicar, chicos? ¿Qué comunicar? Acción y efecto de comunicar. Bueno, chicos, en la red puedes encontrar esa definición, ¿no? En algunos diccionarios. Pero, ya. Comunicar podemos entender cómo hablar, me dicen. En comprender, ya se podría fusionar, ¿no? Un concepto o algo así. Comunicar, entender. Pero comunicación yo la entiendo como transmisión de información. Que te va a ayudar con intercambiar. Con el intercambio. Chicos. Y ahora, la comunicación es una característica humana por excelencia. Nosotros somos seres sociales. Estamos en constante comunicación. No, profesor. Yo soy introvertido, profesor. Yo tengo miedo, profesor, a expresarme. Chicos. Pero cuando dices, hola, ya estás comunicando. Ya estás saludando. Y acá hay un término que me gusta. Es un término bonito. Se llama feedback. Está en inglés. Feedback. ¿Qué es el feedback? O sea, esa persona, a la par, te va a devolver el diálogo. Te va a devolver la conversación que tú le haces. Por eso hay elementos de la comunicación. Emisor, receptor, código, canal. Eso ya lo conoces. Eso ya lo conoces. No, sí, chicos. A veces, a veces, darroches, se podría decir socializar un montón, ¿no? Pero, bueno. Los seres humanos, se podría decir que tenemos esa necesidad de socializar, ¿no? Al momento que saludamos, al momento que conseguimos trabajo, al momento que cobramos, al momento que quizás por ahí un motivo, ¿no? X, has hecho algo mal y necesitas pedir disculpas, ya. Te estás comunicando, mira. Te estás comunicando. Chicos, uy, uy, uy. Uy, no. La señal es un problema ahorita. Pero no te preocupes. No te preocupes, mi querido campeón, mi querida campeona. Está siendo grabado la sesión de hoy día para que lo puedas ver las veces que quieras y también donde quieras, chicos. Así que, continuamos, continuamos, chicos, continuamos. No te olvides de esa tecnología, información y comunicación. Y una preguntita, chicos, acá, a propósito. Chicos, ¿serán independientes o serán dependientes estas tres? ¿Qué me dicen? O sea, ¿uno depende del otro o son por separado? Para que existan las TICs, ¿tendrían que ser por separado? Me dicen dependientes. Dependientes. Chicos, yo creo que son independientes. Claro, son dependientes, disculpen. Son dependientes, dependientes, ya. El hambre, el hambre, chicos. El hambre, el hambre. Son dependientes. Dependen del uno o del otro, chicos. Ellos son el trío perfecto, mira. Son un trío, chicos. Claro, un trío de palabras que van a depender. La tecnología, la información y la comunicación. No te olvides, chicos. No te olvides. Ahora, por ejemplo, profesor. A ver, ¿me puedes dar un ejemplo, profesor? Ya, perfecto, chicos. Mira, les doy un ejemplo. Por ejemplo, la tecnología. Nosotros queremos crear un dispositivo chico. Queremos crear un Raspberry. Profe, ¿qué tal término, profesor? Raspberry. ¿Qué es, chicos? Ven a hacer un aparecito chiquito o una mini computadora donde, por ejemplo, podemos insertar programas pequeños. Podemos instalar un sistema operativo que nosotros hemos hecho y ¿qué necesitamos? Necesitamos la información. O sea, necesitamos saber, saber directamente cómo lo hemos hecho también, ¿no? O sea, cómo se ha hecho. O sea, necesitamos un maquetado de eso. Necesitamos un modelo a seguir. Y mediante esa información nos tenemos que comunicar también. Y acá, ¿cómo está presente la comunicación? La comunicación a nivel de circuitos electrónicos. Claro, este es este concepto de electrónica, chicos. Pero recuerden, de esta manera se van a creer estos dispositivos que conocemos hoy en día. Como, por ejemplo, las diversas computadoras de hoy, ¿no? Laptop, tablets, celulares, bueno, computadoras de casa, etc. Ahora vamos a pasar al siguiente concepto y este es importante. Este es importante, chicos. ¿Por qué? Porque yo te dije que las TICs van a tener una prestación. Van a ser fundamentales para que una empresa tenga éxito. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque las TICs, como sí, chicos, hacen que una empresa evolucione. ¿Cómo, profesor? Por ejemplo, ahora lo que está pasando. La inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial llegó, bueno, lamentablemente, entre comillas, para hacernos fácil la vida, ¿no? ¿Por qué digo lamentablemente? Porque la mayoría de las personas a veces se dejan llevar por esa misma y no averigan más allá de lo que ven. ¿Cuál sería lo óptimo, chicos? ¿Cuál sería lo más óptimo? Que puedan comparar, que tengan un grado de diferenciación. Hay diferentes sistemas, chicos. Pero más allá de esto, quiero que entiendan lo siguiente. Que estas TICs van a ser aplicadas a diversas áreas. Como, por ejemplo, acá tenemos las finanzas, la contabilidad. Y ojo, ojo. ¿Cómo está constituido tu empresa? ¿Cómo está constituido la empresa en que trabajas? ¿Cómo está constituido la organización en la cual has decidido elaborar? Ya, esa es una muy buena pregunta para saber también el nivel de organización de las TICs. Por ejemplo, áreas de venta va a manejar un sistema de ventas. O, por ejemplo, ¿no? Áreas de sistema va a manejar lo que viene a ser el sistema propio, ¿no? El código con el que está hecho el sistema de la empresa. Ya, por eso, va a haber diversos rubros. Y cada rubro va a tener diversas TICs. O si no, también puede haber una relación. Una relación, claro, porque estamos hablando de una empresa como tal. U organización, chicos. Ahora, uy, llegamos también a algo muy importante, que son las dimensiones. Dimensiones. Y en este caso vamos a tener tres, chicos. Tenemos en primer lugar a la dimensión de tiempo. En segundo lugar a la dimensión de contenido. Y en tercer lugar a la dimensión de forma. Profesor. Esto está muy resumido, profesor. ¿Me lo puede explicar detalladamente? Claro. No te preocupes. Yo lo voy a hacer pasito a pasito, como dice una canción, mira. Ahora, chicos, entiéndase por definición de tiempo. La información debe estar disponible. Profesor. ¿Cómo así, profesor? Debe estar disponible. Disponible, profesor. O sea, chicos, quiere decir esto. Que la información debe estar globalizada. Es para todos. Tienes que mostrar pertinentemente, ojo, pertinentemente la información. Ahora, cuando hablo de dimensión de contenido, chicos. Cuando hablo yo de dimensión de contenidos, me refiero a la información que debe ser verídica. Debe estar sin errores. Por ejemplo, una buena información puede ser un chisme de Magali, chicos. ¿Ustedes qué creen? No. Porque se puede malinterpretar. Se puede malentender. Pero un artículo científico ya validado, dime. ¿Puede ser buena información? Claro. Claro, chicos. Porque ya se supone que ha habido un método científico de por medio para poder llegar a una conclusión. Claro, claro. Así que recuerden, recuerden, chicos. El chisme es malo y tampoco se considera como información óptima. Ya listo, ya listo, listo. Ojos que no ven corazón, que no siente, dicen otros, ¿no? Tengo que ver, tengo que ver, listo. Ya, chicos. Pasamos a nuestra dimensión de forma. Chicos, dimensión de forma. Debe estar resumida y detallada. Uy, profesor. ¿Qué puede entender porque esté resumida y también esté detallada? Mira, chicos, un ejemplito ahí. Un ejemplito te voy a dar. ¿Tú puedes entender a un matemático puro cuando está haciendo su trabajo de tesis en la universidad? Por ejemplo, te dice, ¿no? Te habla con un lenguaje de la carrera. Te dice, a ver, mi querido, mi querido Pedro, mi querido Liseña, mi querida Karolay, mi estimado Jan, la alumna Betty, a ver, te dicen, ¿no? Mi estimada Dayana, a ver, chicos, les dicen un matemático, ¿no? Tienen que operar la siguiente integral denominada como una ecuación cuadrática que tiene la forma de los coeficientes 5, 3, 1, cuyas variables tienen un grado absoluto no mayor a 5. ¿Vas a entender? Chicos, te apuesto que vas a pedir que te hablen español. Te apuesto, chicos. Bueno, bueno. No, a veces, este, claro, chicos, a veces tienes esa controversia, ¿no? Tienes que también ser empático, ¿no? O sea, ponerte en lugar del otro. Porque, obviamente, la otra persona no es matemático puro. Y, bueno, tienes que hablar en un lenguaje fácil para que te entienda. O cuando tú vas, por ejemplo, a, bueno, a una obra y el ingeniero civil te va a hablar en término, en terminología de ingeniero civil como tal, ¿no? Porque él ya llevó la carrera y sabe los términos exactos. Por eso, chicos, ya. Vamos a ver, vamos a ver ejemplitos. A ver, confía en ti, chicos. Confío en ti. A ver, voy a poner acá ejemplitos o voy a decir ejemplos y tú me vas a identificar la dimensión que corresponde. A ver, a ver. Imagínate, ¿no? Mira. Una persona ya graduada de la universidad obviamente ha estudiado lo que viene a ser la carrera de comunicaciones y entrevista al presidente. Esta persona es muy leída, muy conocedora del tema. De lo que viene a ser parqueos, de lo que viene a ser limpieza, pero el presidente no lo entiende porque está hablando en puros términos de especialidad. ¿Qué dimensión está fallando ahí, chicos? ¿Qué dimensión está fallando ahí? A ver, vamos. ¿Qué dimensión está fallando ahí? Dimensión de tiempo, de contenido, de forma. ¿Qué dicen? Cuando esa persona le está entrevistando al presidente, pero el presidente no le entiende, ¿qué dimensión está fallando? A ver, dime. ¿De contenido? ¿Seguro, chicos? ¿Seguro que es de contenido? Ojo. A ver. Yo creo que sería, chicos. Yo creo. Mira. Sería de forma. ¿Saben por qué? Porque yo les dije lo siguiente, chicos. Cuando una persona prácticamente tiene que hablar en los términos adecuados para que la otra persona también entienda. Ojo. En términos simples, ¿no? Si se podría decir en términos medios, ¿no? Porque ya estamos hablando de un asunto profesional. Debe estar resumida y detallada. Eso es lo que nos dice la dimensión de forma. A ver. Yo te voy a dar otro ejemplito aquí para que lo identifiques. Te doy otro ejemplo. Te doy otro ejemplo, chicos. A ver. Otro ejemplo. Yo te digo lo siguiente. Imagínate. Pedro viene a ser un alumno del colegio Sani. Y su profesora le ha dejado como tarea investigar sobre el descubrimiento de América. Para lo cual debe ser un mapa conceptual. Dime. ¿Qué dimensión está presente en lo que te dije? Pedro es un estudiante del colegio Sani. Y su profesora le ha pedido que haga un mapa conceptual del descubrimiento de América. ¿Qué dimensión está disponible? Digo, ¿qué dimensión está presente en el caso? Entonces, chicos, a ver, ya, chicos, es de tiempo. La dimensión es de tiempo. Profesor, pero ¿de contenido también puede ser? Sí, chicos, también podría ser. Pero la dimensión que resalta más es la dimensión de tiempo. ¿Saben por qué? Uno, chicos, porque es una tarea que se le ha asignado a Pedro. Y aparte, es una información que debe estar disponible, o sea, que está globalizada. Obviamente, el descubrimiento de América es una información globalizada, claro. Pero también, ojo, está disponible la información de contenido, ¿no? Porque se supone que la información debe estar sin errores, ¿no? Lo que va a presentar Pedro, ¿no? No es que va a presentar cualquier cosa. O sea, en hipótesis debe también ser de contenido. Ya, ya, a ver. Y una última, una última, chicos. Una última. Imaginas, imagínense. Catalina trabaja para una empresa muy grande. Para lo cual le pidieron que redacte un memorando para que el trabajador Luis pueda hacer el trabajo en menos tiempo. A ver, díganme. ¿Qué dimensión tiene que estar presente sí o sí? Catalina trabaja en una empresa. Redacta un memorando para que el trabajador Luis trabaje mucho más rápido. Y le puede terminar rápido el trabajo, ¿no? Valga la redundancia aquí. Chicos, la dimensión que está presente es la dimensión de contenido. ¿Saben por qué? Porque si redacta mal, si redacta mal ese memorando, Luis lo puede malinterpretar. Y puede hacer su trabajo igual o más lento. La información debe estar sin, ¿eh? Sin errores. Recuerda. Recuerda. La información debe estar sin errores. Ya, bueno. Perfecto, perfecto, chicos. Gracias, gracias por participar. Lo veo, los veo y veo todos sus mensajes. El profesor no lee muy malo, me dice. No, sí, chicos, los leo. Pero a veces los mensajes, o sea, llegan a cada un segundo, ¿no? Bestias, son rápido, más rápido que flash, ¿no? Ahí, wow, o sea, una aceleración increíble, chicos. Gracias, gracias, chicos. Se agradece muchísimo la participación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Que cada cierto tiempo se puede innovar con que te ayude a tomar las decisiones. Así que no te olvides de esto. No te olvides de esto. De dos cosas. Uno, te ayuda a tomar decisiones y cumple el fin de mejorar cada cierto tiempo. Por ejemplo, ¿y cómo así, profesor? ¿Cómo así? A ver, explícame. Explícame, profesor. A ver, dime, dímelo, 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 profesor. Mira, lo siguiente. Chicos, cuando, por ejemplo, imaginemos que tú postulas a una universidad y, bueno, los resultados te han dicho que va a salir a las 7 de la noche. Ya, y sale a las 7 de la noche. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y viste los resultados, pero la página está lenta. O sea, el sistema no está mejorando al completo. Y no está cumpliendo su rol fundamental. ¿Qué voy a hacer? Para el siguiente año tengo que trabajar más en eso. Pero, chicos, lamentablemente, a veces no se cumple en la práctica. A veces esto es pura teoría. A veces hay un descuido. Y es por eso que, bueno, ahora el rol de ingeniería y temas es muy relevante, ¿no? Y en parte también, chicos, o sea, es relevante, pero también hay cierta escasez, ¿no? Porque ya no hay una preocupación debida porque el sistema funcione mejor cada día. Más bien lo descuidan, al contrario, ¿no? Ahora, pero, profe, si tú me estás diciendo eso, profesor, ¿qué sentido tiene que me lo expliques? Chicos, al sentido que yo voy es que cuando tengas un emprendimiento, cuando tú tengas o estés trabajando para una empresa o microempresa o mediana empresa o grande empresa, vamos a decir lo siguiente. Tienes que también saber las partes fundamentales o las TICs de la misma empresa a nivel de sistema. Te va a ayudar, chicos. Profesor, pero yo creo que eso más nos hacen de los áreas de ventas, ¿no? No, en realidad lo hacen todos, chicos. En realidad lo deberían saber todos, por lo menos un fundamento, un fundamento de ellos. Así que no te olvides, los fines de la empresa, chicos. La empresa, digo, disculpen, el sistema, se crea con el fin de tomar mejores decisiones o ayuda a la toma de decisiones. Y aparte de ello, y muy aparte de ello, también se crea con el fin de mejorarlo cada cierta temporada, cada cierto tiempo. Y ahora, profesor, pero yo acá veo entrada, proceso y salida. Profesor, ¿qué es esto? Y yo te lo voy a responder con todo el gusto del mundo, mira. Entrada. Tú estás registrando un dato. Tú puedes tener un sistema para poder, por ejemplo, inscribirte a cierto programa, ¿no? A cierto evento, ya. Ese es un sistema. Chicos, ya, has puesto tus datos. La entrada son tus datos. El proceso es donde se están almacenando tus datos. Obviamente va a ser en una base de datos, ¿no? Y ahora, la salida va a ser la respuesta, ¿no? Por ejemplo, se registró con éxito, muchas gracias. Ya, esa es la salida, el mensaje final. O, por ejemplo, tú estás haciendo ahí tu cola, ¿no? Por internet, para comprar los conciertos de tu cantante favorito. Bad Bunny no creo, no creo, no creo, no creo. Aunque para gustos y colores, chicos, hay autores. Igual, igual, respeto todo, chicos, respeto todo. No te preocupes, no te preocupes, ya. O sea, imaginemos que estás comprando tus entradas para un evento deportivo. Ya, Perú versus Chile. Ya, vas a poner tus datos. Vas a poner tus datos. Vas a reservar. Ojo, hay un sistema de reserva de por medio y un sistema de pago. Y ahí que vas a poner, por ejemplo, los datos, bueno, o, bueno, tus datos personales y la forma de pago también. Y, bueno, ahí se van a procesar y la salida va a ser el pago se realizó con éxito o la reservación se realizó con éxito. Y ahí te vas a dar cuenta que esto implica mucho, chicos. Esto es cómo puede funcionar un sistema de información. A través de entradas hay un proceso intermedio y después hay una salida. No te olvides. Entrada, proceso y salida. Pero, profesor, yo veo que acá hay manual y automático. Chicos, ¿cuál es mejor? Pregunta, ¿el manual o el automático? ¿Cuál es mejor? ¿El manual o el automático? Yo creo que la respuesta se puede deducir fácilmente. Ambos. Ambos. Pero, ¿no crees que el automático sea mejor? Ambos. Porque ya, de por sí, profesor, automático. De por sí, ya, chicos, te arroja tus datos. Ya, listo. Claro, chicos. Manual se sobreentiende como, bueno, es muy parecido a un manual. Automático. La automática te da más información y puedes acceder más rápido. Excelente. Exacto, exacto. Puedes acceder más rápido y no automático. Imagínate, ¿no? Tú, tú que quizás te guste comprar en línea y te inscribes a una plataforma como tal, esa plataforma ya va a tener acceso a tus datos, ¿no? Y vas a poder agilizar, ¿no? Lo que te había comentado, ¿no? Un sistema cumple ese rol, ¿no? A que agilices los procesos. A que lo hagan menos tiempo, ¿no? ¿Qué sentido tiene que un sistema avance haciéndolo en más tiempo? Tiene que hacerlo en menos tiempo. Y recuerda esto, la información suele ser almacenada en archivos. No te olvides. La información va a ser almacenada en archivos. Puede ser en carpetas, puede ser en un USB, en un disco duro externo, etc. No te olvides. Ahora, tenemos también a la par tecnología de información. Chicos, ¿qué es una tecnología de información? Acá ya viene la palabra completita, tixi. Y ahora, profe, lo que yo volvía, ¿no? Lo que yo te decía, profe, qué flojera, profesor. Mi ojo se cansa, profesor. Tengo hambre. Me va a decir miles de excusas, obviamente, para quizás no leer, chicos. Y esa es la mayoría. No te digo que sea tu problema exactamente. Más bien, lo que de alguna manera quiero que entiendas que leer es muy bueno, chicos. Ejercita tu cerebro. Así como los ejercicios ejercitan tu cuerpo, leer también ejercita tu cerebro. Ahora, mira. Te voy a decir lo siguiente. Chicos, recuerda. Tix son aquellas tecnologías que dan, ojo, soporte. Soporte. Y no te olvides de estas dos palabritas. Estas dos palabritas son poderosísimas. De hecho, se podría decir que son el fundamento para que las Tix puedan cumplir su trabajo como tal. Mira, tenemos a la construcción y también tenemos a la operación. Claro, claro, profe. Y ahora, y son tecnologías de hardware, software. Chicos, recuerda también. Ustedes, estas dos palabritas, que es construcción y operación, también tenemos al hardware y también tenemos al software. O sea, profe, profe, lo que tú me estás diciendo es que también las Tix no solamente van a ser programas, claro. También puede ser una tablet, puede ser un parlante, puede ser un case, puede ser un micrófono. Esos también son Tix. Porque en sí, chicos, lo que les controla son drivers, ¿no? Y eso es un software, al fin y al cabo. Ahora, estas tecnologías forman parte de la infraestructura tecnológica. Wow, profesor, infraestructura. Ahora, chicos, infraestructura, entiéndase, por un modelo, ¿no? Por un modelo simple puede ser complejo, por una maqueta tecnológica, ¿no? En redes, chicos, se utiliza mucho esta palabrita, ¿no? Infraestructura. Ahora, de la empresa como tal. ¿Qué provee una plataforma, no? En cual la compañía construye y opera los sistemas de información. Obviamente, nosotros tenemos como colegio un ecosistema digital, ¿no? Donde te damos acceso a una plataforma, donde puedes ver tus videos grabados y puedes cargar tu material educativo. Donde también te brindamos un correo Gmail corporativo, que lo puedes utilizar para provecho tuyo, ¿no? Puedes subir archivos, puedes iniciar sesión, puedes conectarte automáticamente a tus clases. Así que, te invito a poder iniciar con tu correo corporativo. Por eso, chicos, no se preocupen. Y, de hecho, si tienen alguna duda, también pueden comunicarse conmigo al interno. Ahora, también, también. Chicos, ahora, haciendo un breve recuento, chicos, haciendo un breve recuento, acá hay tres palabritas. Acá hay tres palabritas. Que quizás algunos de ustedes habrán dicho, ¿no? No, el profesor se ha salteado acá la diapositiva. No, 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 chicos. Mira, lo guardé para el último. La información también cumple tres roles. Almacenar. Procesar y transmitir. No te olvides. Almacena. Profesor, ¿de qué manera se almacena la información? Chicos, se almacena la información del siguiente modo. Chicos, por ejemplo, tú colocas un USB, copiar, pegar o enviar a unidad USB tal. Ya, perfecto. Esa es una forma de almacenamiento. O, tú puedes subir al RAID tus archivos. Puedes descargarlo tus archivos también. Chicos, ahora, procesar. Cómo se procesa archivos a la hora de instalar un programa, por ejemplo. Y transmitir. Y su nombre está de más, chicos. Transmitir, ¿qué quiere decir? En breve puede ser compartir. Puede ser compartir señal de video. Hacer contenido a través de las diferentes plataformas que existen en el Internet. Facebook, TikTok, YouTube. Y ahí hay algo llamado los famosos lives. Lo que son muy aficionados, ¿no? Por lo menos, este, en el mundo gamer. O en el mundo de TikTok. Ahora es, este, se podría decir viral, ¿no? Son contenidos virales, chicos. Y, bueno, ya va a depender del tema de gustos, ¿no? Qué lives puedes ver tú, ¿no? Así que, chicos, también tengo algo muy preparado para ti. Tengo preguntas de reforzamiento. A ver, vamos a ver cómo nos está yendo, chicos. A ver, cómo se está yendo. A ver, regálame tu like, chicos. Regálame tu like si se está entendiendo todo hasta aquí. A ver, a ver. A ver, a ver, chicos. Vamos, vamos. Vamos a esas manito levantadas. A ver, a ver, mi querido estudiante. Mi querido estudiante. A ver, vamos, vamos. Gracias, gracias, Tania. Gracias, Alfredo. Gracias, Erita. Gracias, Julissa. Gracias, Angélica. Gracias, Mayli. Lito, chicos. Gracias, gracias. Y, bueno, también, también, más idea de agradecerles. También deben, debo, este, ser, este, en cierto modo, chicos. Bueno, dar una noticia, ¿no? Bueno, en vista, chicos, que nosotros quizás nos limitemos en cuanto a dispositivos tecnológicos, la clase lo pretendemos hacer ya desde este enfoque, ¿no? Desde un enfoque quizás no tan teórico. Bueno, esta clase sí es teórica porque son fundamentos como tal, pero de a partir de la siguiente clase vamos a estar haciendo este tipo de temitas, ¿no? Con estas preguntitas que nos van a ayudar a entender mejor el tema, que nos ayudan a aprender mucho mejor y retener esa información. Listo, chicos. Ahora sí, comenzamos. Así lo leemos. Lo leemos, chicos. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Ok, ok. A ver. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, se ve. Sí, se ve. Se presentan un fragmento de una cantidad, medida, descripción o palabra. Los clasificados de manera para generar la información o de información. Genera información, chicos. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Leo nuevamente, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Representan un fragmento de una cantidad, medida, descripción o palabra o clasificados de una determinada manera para generar una información como tal, chicos. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Chicos, yo te voy a explicar algo acá. Algo que quizás se me ha ido, se me fue, quizás que se me fue. Chicos, mira. Profesor, ¿qué es un dato? Para entender lo que viene a ser un dato, chicos, hay que tener en cuenta que lo fundamental o el pilar del mundo, lo que se basa es en un nombre. En DNI. Así se está organizando. O sea, un dato puede ser cualitativo. Y cuando dice un fragmento de cantidad, esto se refiere a dato. ¿Por qué? Porque está siendo un dato cualitativo. Es algo que se puede cuantificar. No te olvides. Y ahora, chicos, y hablando de datos, hablan de datos. Quizás, bueno, por un escudo mío. Sí, sí, creo que lo tengo acá. Creo que lo tengo acá. Uy, uy, uy. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, al parecer, al parecer, se está alentando, se está alentando. No, 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 no. No, chicos, ahorita, ahorita, ahorita. Parece que nos quieren jacar, nos quieren estropear, chicos. Ahí nos quieren vulnerar. Ahorita, ahorita, chicos. Comparto, comparto en breve. Comparto en breve. Ya, perfecto, perfecto. Listo, listo. Ahora sí. Ya. ¿Es eso por hablar del internet, profesor? No, sí, sí, chicos. Es el internet, factor conectividad, más que todo. Bueno, ahora. No, no se puede ver muy bien las letras. No se puede ver, chicos. Voy a subir la calidad. Justamente este material. No, no se puede ver, profesor. Voy a subir la calidad esto. Pero sí, sí. La calidad. Ya, chicos, ya, ya, perfecto. Lo voy a hacer por ustedes. Lo voy a hacer por ustedes. Parece fuego borroso, parece trozo. Sí, chicos. Soy consciente también de eso. Pero bueno, vamos a proseguir. Pero lo bueno es que sí es entendible por lo que... No se ve bien. Ya, chicos. Ahora sí continuamos. No te preocupes. Yo lo voy a leer igual. Yo lo leo, yo lo leo, chicos. Ya, yo lo leo. Y ahora, son aquellos datos que siempre están referidos a los números. A ver, chicos, chicos, atentos. Ojo, lo estoy leyendo ahora. Lo estoy leyendo. Son aquellos datos que siempre están referidos a los números. A los números. Uy, uy, la pregunta se regaló aquí cuando te dijo números. Por ejemplo, precio, altura, edad. Dime, hay dos tipos de datos, te dije. Cuantitativos y cualitativos. ¿Cuál crees que sea? La A, profesor. La A. La A. Cuantitativos. La A, profesor. 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 Perfecto, ya. Ya, chicos, ya, ya. Hay que utilizar más que todo el chat. Peor nos vamos a desordenar. Pero bueno, igual, igual, agradezco mucho su participación. Claro, es la A. La A de amor. La A de amor. No te olvides. Así que acá va a ser la A. La A. Claro, es cuantitativa. Es cuantitativa. Ya, chicos, pasamos a la pregunta. A la pregunta 3. A la pregunta 3, chicos. Son aquellos que responden a la pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál es? Uy, profesor, qué difícil, profesor. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo haríamos esto, profesor? A ver, chicos. A ver, sigue leyendo. Sigue leyendo. Además, aquí hay datos. Uy, aquí ya prácticamente la pregunta ya salió. Porque te dice el color, los sentimientos. Mira, mira. Lo que tú reprimes, mira, los sentimientos. Y también tenemos otros. Otro tipo de datos. A ver, dime, dime. Ahora, ahora. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estos tipos de datos? Profesor, la B. La B, claro. Claro, chicos. La B. La B, profesor. Chicos. La B, profesor. La B, profesor. La B. La B, profesor. La B. Ya, ya. La B, ya. Dicen la B, ¿no? La B de bueno. La B de bueno. La B de bueno. Ahora sí, chicos. Continuamos con la pregunta number four. A ver, vamos, vamos. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Pero disculpa. Si fuese tan amable, por favor, nos podrías explicar por qué la B, por favor. Tal vez algunos estamos solamente escuchando, solo escuchando, pero no sabemos por qué. Listo. Igual. Gracias, gracias, Rolly. Listo. Mira. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Muy bien. Mira. Vamos a repetir, chicos. Vamos a repetir. No, no te preocupes. Lo vamos a repetir. Gracias, gracias, Rolly. Rolly, miren, chicos, ¿qué dijimos de los datos? Los datos se clasifican en dos, principalmente. Tenemos a los datos cuantitativos y a los datos cualitativos. Ahora, te digo algo más, Rolly, mira, y también a todos. Miren, chicos, los datos cuantitativos, como dice su propio nombre, se pueden cuantificar, o sea, expresar en cantidad. Por ejemplo, la edad de una persona será un dato cuantitativo? Claro. Claro. Se puede expresar en un número, en una cantidad. Por ejemplo, el peso de los artículos, también, claro. Puede pesar 60 kilogramos, 50 kilogramos. El precio, claro. El precio también. La altura también se puede expresar en una cantidad. Por eso marcamos cuantitativo. Ya. Ahora, los datos cualitativos. ¿Qué es un dato cualitativo? Como dice su propio nombre, que expresa una cualidad, un nombre. Ahora, el color. Por ejemplo, el color. Hay color rojo, color azul, color anaranjado. Está dando un adjetivo, un atributo al color como tal. Por ende, es una cualidad. Ahora, los sentimientos. A ver, tú que eres experto en los sentimientos, campeón, campeón. A ver, dime, ¿qué sentimientos hay? ¿Qué sentimientos hay? Amor, odio. Amor, tristeza, odio, no. Tristeza, odio, alegría, claro. Hay sentimientos, profesor. Hay sentimientos, profesor. Hay sentimientos, profesor. Claro, claro. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. A alegría. ¿Ves, chicos? Hay un sinfín, chicos. O sea, podemos decir también, por ejemplo, variables cualitativas. Una variable cualitativa sería, por ejemplo... A ver, llamemos así, por ejemplo, la disponibilidad, ¿no? ¿Qué tan disponible puede estar? O sea, responde a dos preguntas, ¿no? ¿A cuál y a cuáles? Como puedes ver aquí. Es la idea básica, chicos. Para que se pueda llamar variable cualitativa. Ahora sí, ¿todo claro? ¿Todo claro, Rolly? ¿Todo claro, chicos? A ver, con firme... Profe, chévere, chévere, profe. Muchísimas gracias. Todo claro. Sí, profesor. Sí, profesor. Chicos, ustedes, ustedes, seguimos, seguimos. Está claro, chévere. Bueno, más claro que el agua, más claro que el agua. Entonces, ya, seguimos, seguimos. Ya, ahora sí. Se denomina el conjunto de datos organizados. Chicos, chicos, ahorita, ahorita, proseguimos. Se denomina el conjunto de datos organizados y procesados que funciona como mensajes, instrucciones y operaciones. Uy, uy, instrucciones y operaciones, clave, clave, aquí. O cualquier otro tipo de actividad que tenga lugar en una computadora. Chicos, para ti... La B. La B. A ver. La B. La B, profesor. La B, información. Información. La B, profesor. La B. A ver, uno dice la D. A ver, ¿qué dicen por el chat? Ahora, ahora lo veo. Ahora lo veo, chicos. Ahora lo veo. Parece, parece que... Ahí hay, hay, este... Una controversia, hay una controversia. La D, profesor. La D, la D. Chicos, a ver. Porque, chicos, hay que recordar nomás los conceptos. A ver. La B, la D, ya. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo, chicos. La D, la C, B... Bueno, hay una división tremenda. Veo que hay una división tremenda, chicos. Ya, miren, chicos, hay que leer bien nomás, más que todo. Se domina el conjunto de datos organizados y procesados que funcionan como mensajes. Instrucciones, cualquier otro tipo de actividad que tenga lugar en una computadora. Chicos, ¿saben qué es esto? Es la B. La información. Es la C. Yo dije la información. Es la C, chicos. ¿Saben por qué? Porque, chicos, miren, miren, miren lo que te dice, miren, cuidado, 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 no caigas, no caigas, chicos. No peques aquí en esta pregunta. Porque te dice, uno, te habla de los datos organizados y, ojo, ¿dentro de quién? De una computadora. ¿Y una computadora qué tiene? Profesor, tiene un sistema como tal, pero, pero, chicos, un sistema es algo general. Acá me dice mensajes, instrucciones y operaciones en específico o cualquier otro tipo de actividad. Está siendo específico. Por ende, es la C. Es la alternativa C. Ahora, chicos, vamos a pasar a la pregunta 5. La pregunta 5. No solo se han permitido la creación de negocios en sectores emergentes de hace 10 años, ni se podrían imaginar también que se puede aplicar en los negocios tradicionales. Uy, la pregunta ya se realó, chicos. Ya está. Finish, chicos. Finish. Exit. Exit, chicos. Miren. Y ahora, dice, y puede resultar la herramienta perfecta, también, palabrita clave, la herramienta perfecta. Ahora, dime, dime, con esto yo voy a sacar una conclusión, chicos. Con esto yo saco una conclusión. Mira, tengo datos, sistema de información, información, tecnología de información y la E. ¿Cuál crees que sea aquí? ¿Cuál crees que sea aquí? No solo han permitido a la creación de negocios, chicos, en sectores emergentes. Si no pieres. Tecnología. ¿La D, profesor? ¿La D? La D, profesor. La D, profesor. La D, profesor. La D. La D. Información. Pero, miren, 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 podemos estar seguros de algo. Teams vendría a ser en plural. Y la D, esta qué, en singular, uno solo. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Te está hablando de negocios. Etcétera. Te está hablando de... Etcétera, entcétera. Claro, chicos, hay que hablar aquí. Te está hablando de un plural. ¿La E? ¿El plural? La única que está en plural es, puedes caer, ahí caes, ahí, mira. Por eso la D. Tú marcas la D y si estás en un estado de adicción, te pueden bajar puntos, chicos. Ya peca. ¿Sabes por qué, chicos? Porque a veces no, quizás no interpretemos bien, chicos. Por eso la lectura es muy importante. Hay que saber interpretar. O sea, chicos, la pregunta número 6. A ver, la pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? Son tecnologías de hardware, software, de almacenamiento, de comunicación. Estas tecnologías forman la infraestructura tecnológica de la empresa que provee una plataforma en la cual la compañía... Uy, uy, mira, este término bacán, construye y opera. Tú lo has visto ese término en... Bueno, estas dos palabritas en una definición que yo te había brindado, te había dicho que... Construye y opera, ¿dónde está? En tecnología de la información. Información. ¿Sí o no? Aquí está, pues mira, mira. La información. Construye y opera. Espera. Y entonces, por ende, dime. La A. ¿Qué saldría? La D profesora. La D profesora. La D. La D profesora. La D. Claro. La D. La D. Información. La D, tecnología de la información. La D. La D, claro. No te olvides que cuando ves esta persona. El profesor no se ve mucho. Por eso. Ya sé, chicos. Yo sé que no ves mucho, tío. Ya me han dicho, sí. Ya. Vamos a ver. Por eso nos cocimos. La D me hacía información. El profesor no me está explicando. Por eso, lo hemos dicho. Ya que no se ve y no está explicando para pasar paso. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Ya, chicos. Proseguimos entonces. Proseguimos. Ya. Ahora sí, chicos. Ven. La pregunta número 7. Ya vamos a terminar, faltan solamente 3 preguntas más. Terminamos ya chicos, ya falta, de hecho ya faltan muy pocos chicos. Ahora, son herramientas que se usan para diferentes objetivos y nos dicen que se puede seleccionar un emprendimiento. Se movió el profesor. Se movió el profesor. Volverlo más. Resulta. ¿Cuál creen que es la pregunta número 7? ¿Cuál es? La E. ¿Sistema de información profesor? La D, profesor. La E. La D. Son herramientas. La D, profesor. La D, profesor. La D, chicos, les dije, claro, te habla de herramientas. La D, la D, profesor. La D, la D, profesor, la D, 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 la D. La D, es lo mismo que la E, pero en plural. La E, por ejemplo. La E, por ejemplo. La E, por ejemplo. La E, la E. La E. Por eso cae. La E. La E, T, T, T. Bueno, ya a puertas, chicos, ya a puertas de terminar, chicos, la 8. La pregunta número 1. Y acá siento que vas a creer, siento que vas a creer, chicos. Así que leemos. Son expresiones generales que describen características de las entidades sobre las que operan los algoritmos. ¿Cómo se llama ese tipo? Uy, algoritmos. Punta. Que probablemente. ¿Ves? ¿La D, profesor? ¿Podría venir a pensar en ese momento, chicos? Chicos, antes de encontrarnos en la clave como tal, yo les comento algo. Por ejemplo, ¿alguien aquí de Huánuco? ¿Alguien aquí de Huánuco, chicos? ¿Alguien acá de Huánuqueño, quizá? Que tengamos la sala. Sin roche, chicos, sin roche. Sin miedo. Tingo María, profe. Sin roche. ¿Nadie? Creo que nadie. A ver. Por ejemplo, Raúl. No, profe. No, creo que nadie. ¿Qué hay, dice? Tingo María, ya, chicos. Por ejemplo, Runeo. Yo. Pregunte ese tipo de información. Ya, ya. Muy. Por ejemplo, la Unival, que es la. No se ve, profesor. No se ve la pantalla, profesor. Está mal el interés. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se ve la señal, profesor. Se le escucha entrecortado, profesor. Está. Sí se ve. Sí se ve, profesor. La ve, profesor. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Sí se ve. Chicos, más ya, bueno, creo que estaba entrecortado, pero bueno, ahorita la reina. Ya, chicos, ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Ya no se ve nada. Nada de ver, profesor. Acabamos ahora mismo. Ahora mismo lo vamos. Compartir la pantalla, profesor. Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha. No se ve. No se ve. No se ve. Estas dos preguntas. Estas dos preguntitas. Chicos, al yo hablar de algoritmo, al yo hablar de algoritmo, me refiero a un conjunto de procedimientos. Profesor, para mí es la B, sistema de información. Chicos, pero es. Chicos, chicos, ya, ya, listo, 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 bacán, profesor, ya, perfecto. Pero mira, yo quiero que me escuches ahora y que saques la siguiente conclusión. Chicos, cuando yo hablo de algoritmos, me refiero a un conjunto de procedimientos, pero que van a estar incrustados, incrustados en un sistema. O sea, no puede ser la B ni tampoco la D, porque son muy generales y los algoritmos son específicos. Y, por ende, lo único que acá me queda es el dato. Dato. El dato. Y por eso va a salir la A. La A. La A. Y ahora, mira, la 9. No, 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 profesores, que lo que pasa es que yo soy champero, me dicen, ¿no? Yo soy muy suertudo. Soy muy suertudo. Ahí me han dicho, quizá. Pero bueno, bueno. Ya. La 9, la 9. Chicos, chicos, la 9. La 9 dice, por sí solos tampoco constituyen información, sino que esta surge del adecuado procesamiento de qué. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen aquí? Por sí solos tampoco constituyen información. Uy, chicos, yo te comento algo, chicos. Acá te comento algo y termino con esto. Cuando, chicos, cuando yo hablo de un color en específico, por ejemplo, te hablo de, te doy una palabra al azar, naranja. ¿Será, te estoy dando información adicional, no? Cuando te doy una palabra así de la nada. Maus. ¿Te estoy dando información adicional? La B. La B, profesor. Chicos. Acá entra una definición muy importante, como te dije. Cuando yo, por ejemplo, te doy una palabra así al azar, mesa, solamente te estoy dando una palabra general. O sea, que no necesariamente requiere un significado. Por ende, el dato, el dato, chicos, es algo general. Por ejemplo, si yo te digo, 31, 60, 70, 0, 3. Claro, profesor. Pero tú no sabes de quién es ese de mí. Así que. Yo creo que sí. Dato. Dato, chicos. Dato. Claro, chicos. Y bueno, chicos. Ya culminamos la práctica. No te preocupes. Esto se te va a pasar. Esto se te va a mandar. Así que, bueno, ya lo vas a poder ver, ¿no? Así que, bueno, ya a los que decían, ¿no? Profesor, no se ve. Le vas a meter tu Zoom de 200% y ya lo vas a ver, chicos. Bueno, ha sido un placer, chicos. De verdad. Encontrarme una vez más con ustedes. Gracias, profesor. Tener una semana muy probada. Gracias. Nos vemos. Ya nos vemos. Deja tu número amarra. Cuídense. Chao. Chao. Chao, compañeros. Chao, compañeros. Chao, chico. Chao, 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 chao.